¡Hola chiquiscientíficos! ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefani y esto es Chiquisciencia. El día de hoy me encuentro con la doctora Olivia Caz. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cuál sería su mejor experiencia al participar en Pauta? Uy, pues mi mejor experiencia fue conocer tantos niños maravillosos que están interesados por el conocimiento. Esa es mi mejor experiencia. ¿Qué mensaje le daría a las niñas para que se acerquen a la ciencia? Pues yo les diría que si les interesa aprender mucho, si les interesa entender mejor la realidad, uno de los caminos son los libros, uno de los caminos también son los documentales que hablan del conocimiento y que piensen muy bien en cuál ciencia les gustaría formarse, porque hay ciencias muy diferentes, ciencias exactas, ciencias naturales, ingeniería, ciencias sociales, ¿verdad? Y que entonces piensen muy bien por cuál camino se quieren ir. ¿Cómo podremos integrar a la ciencia en las comunidades? Pues yo creo que formando maestros que estén muy conscientes de que si ellos les transmiten a los niños y a las niñas pues mucho amor por el conocimiento y no nada más repetir y de aprenderse en memoria las cosas, pues van a estar formando personas adultas que luego van a seguir ese mismo camino, de convencer a otros que el conocimiento es una de las joyas más grandes que tenemos, los seres humanos. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.